La Policía Nacional en medio de área de prevención instalada en el sector de la de Zama halló al interior de un vehículo de carga pesada una narcoencomienda. El hallazgo se efectuó en la cabina de un vehículo que se encontraba al costado de la vía esperando continuar el horario de restricción en su ruta hacia la ciudad de Bucaramanga. La seccional de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, mediante actividades de registro y control y haciendo la verificación de un vehículo tractocamión de una empresa de encomiendas, logra identificar una caja, la cual en su interior contenía un horno microondas. Dentro de este se observan 10 paquetes envueltos en cinta, los cuales en su interior contenían una sustancia alucinógena de tipo marihuana, con un peso total de 5 kilogramos. Los uniformados inspeccionaron una caja de cartón al notar un peso diferente al de un horno microondas como tenía la marca en la caja, llevaron a la sorpresa que dentro del mismo hallaron 10 paquetes compactos con sustancia de marihuana tipo creepy. Esta encomienda venía con una remisión desde la ciudad de Cali hacia el municipio de Girón. Es así como seguimos trabajando en pro de detectar e incautar todas estas sustancias que ponen en riesgo la vida y la integridad de todos nuestros ciudadanos. Esta actividad se realiza en la vía que conduce de Bucaramanga hacia la Lizama, kilómetro 54, sector conocido como El Guamito. El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes.